Hey, si quieres ganarte uno de los más geniales álbumes de BTS que estaremos sorteando cada mes, solo tienes que hacer lo siguiente. Suscríbete a Corea y Más Plus, suscríbete a Benji y activa la campanita en ambos canales con todas las notificaciones. Recuerda que entre más likes y comentarios dejes en los videos de ambos canales tendrás más oportunidad para ganar. Hola equipo Pairs y bienvenidos a un nuevo video de noticias. J-Hope es víctima de plagio con la portada de su mixtape. La industria de la música suele ser un dolor de cabeza para algunos artistas y fans, pues aunque todas las celebridades poseen un gran talento, muchas veces ocurre el llamado plagio. Ya sea una letra, sonido de la canción o incluso los videos, aunque también existe el famoso sample, que es tomar el beat del sonido y hacer un tipo remix o modificarlo. En el K-pop no es tan común, aunque a veces hay conceptos similares o nombres iguales para ciertas canciones. Recientemente J-Hope ha sido víctima de plagio. El idol lanzó hace tiempo su mixtape, Hope World, y alguien tomó parte de su trabajo. A través de redes sociales, ARMY demandó el uso ilegal de la portada del álbum en solitario de Hoseok, aunque a veces las celebridades usan los mismos elementos de ideas y colores. En esta ocasión el robo ha sido total. El arte gráfico de J-Hope ha sido utilizado por otro artista llamado Tizue. El rapero colocó la misma portada para su álbum Tizue World, el cual aparece en las plataformas de Apple Music y Spotify como parte de su trabajo. ARMY ha compartido fotos para comparar la imagen y es exactamente la misma. Hasta ahora BitHit ni el rapero Tizue han dado declaraciones al respecto. El fandom espera que la agencia tome medidas legales necesarias para respetar el trabajo de Hobi. En redes sociales las fans han compartido un formato para realizar una denuncia al servicio de soporte de Spotify. Y BTS revela una self-cam que altera sentir sobre el escenario. BTS acaba de publicar un nuevo clip en su canal oficial de YouTube, Bangtan TV, en donde los fans podrán sentirse como en el escenario con ellos. Spin Breaker del disco Skull of Affair, lanzado en el año 2014, habla de la diferencia de clases, cómo es que las personas le ponen un precio a las cosas que no valen la pena, cómo los jóvenes se dejan llevar por las apariencias o por tener las pertenencias físicas como un reloj, una mochila o una chamarra cara. Con muchos acercamientos y tomas en las que los fans podrán sentirse no solo en el concierto, sino que experimentarán que están sobre el escenario con BTS, esta self-cam te hará sentir como el octavo integrante de la banda de BitHit. Esta presentación se dio durante los conciertos especiales del quinto monster The Magic Shop en las ciudades de Busan y Seúl. Se puede ver cómo los chicos interactúan entre ellos y son contagiados con la energía del público que crean el track con mucha energía. En una fancam de personas que asistieron, se puede apreciar que quien toma la mayor cantidad de tiempo a la cámara es Jungkook y Jimin para hacer que ARMY sienta que está en la presentación con ellos. Y la canción hace referencia al video especial de la canción que los chicos parodian en el año 2017, en donde muestran un lado más divertido con Jin como director de baile, Jungkook como director de las cámaras, el director ARMY y el asistente del mismo J-Hope. Y Yoon Eun-hae menciona que llora durante 40 minutos todos los días. Yoon Eun-hae recientemente hizo su primera aparición en un programa de variedades de 3 años en Radio Star de NBC, donde habló sobre cómo ha estado viviendo su vida cotidiana. Lo que llamó especial la atención de los espectadores fue la confesión de Yoon Eun-hae que llora durante 40 minutos todos los días. Pero al contrario de lo que pueda parecer, Yoon Eun-hae hace esto a propósito. Ella explicó que es un método único para mantener su salud mental bajo control. Yoon Eun-hae compartió que después de que el cantante, Kan Suzy, revelara que llorar mucho le hacía sentir mejor, ella también intentó hacerlo. Yoon Eun-hae confesó cuánto llora y sorprendió al elenco del programa. Cuando soy realmente triste lloro 3 a 4 horas, pero normalmente lloro 30 a 40 minutos, lloro todos los días. Pero Yoon Eun-hae aclaró que no llora porque está triste, y que lo hace para descargar sus cargas y reflexionar sobre lo que la estresó. Más tarde agregó que llorar todos los días le ayuda a recuperarse completamente de su estrés y ansiedad, y provocó curiosidad tanto en el elenco como en los espectadores. ¿Podría valer la pena probar este método? ¿Tú crees que no te deprima más? Y ve que Undexo experimentó las luchas de los fanáticos internacionales mientras probaba una aplicación de traducción. Si bien las aplicaciones de traducción son excelentes herramientas, cualquier cosa que hayas usado no siempre funciona exactamente como nos gustaría. A menudo la traducción simplemente no comunica el mensaje exacto que estabas tratando de enviar y termina siendo bueno. Extraño, los fans internacionales sin duda saben la lucha de tratar con aplicaciones de traductor y ahora también lo hace Baekhyun de Exo. Hace unos días Baekhyun sorprendió a los fanáticos cuando hizo su tan esperado regreso a Weibo. Para celebrar su regreso, Baekhyun primero publicó una nueva y sorprendente cerca y felizmente saludó a Cierris. Si bien su primera publicación ya tenía el corazón lleno, muy pronto Baekhyun regresó con una nueva publicación que hizo que todos sonrieran de oreja a oreja. Al escribir la mitad de su próximo mensaje en chino, Baekhyun comenzó a informar a Cierris que finalmente había encontrado su contraseña en Weibo. En cuanto a la segunda mitad de su mensaje, Baekhyun se disculpó en coreano por cualquier error en sus palabras anteriores, ya que había usado un traductor para el mensaje. Finalmente encontré mi contraseña, es correcto, lo siento, usaré traductor. El mensaje de Baekhyun rápidamente llamó la atención de los fans, de todo el mundo, que están absolutamente enamorados, no solo del hecho de que Baekhyun usó el traductor para poder hablar con los fanáticos un poco más fácilmente, sino también porque experimentó la lucha, que es estar traduciendo aplicaciones, lo que sufren todos los fans día a día. El hecho de que Baekhyun está dispuesto a lidiar con una aplicación de traducción solo para poder hablar con los fanáticos un poco más fácil, es una prueba más de que Baekhyun realmente es el más dulce. Y Baekhyun me explica la dieta de todos los plátanos que le ayudó a perder más de 70 libras. La cantante Baekhyun recientemente hizo una aparición en la radio en el programa de Culto Show de SBS, donde explicó cómo usaba una dieta de plátano para perder 70 libras. Un oyente expresó cuánto ama la canción de Baekhyun y le pidió que cantara un verso, y después de mencionar que la canción ya tenía 5 años, cantó un verso para el oyente con su voz de canto perfecta. En respuesta el elenco preguntó, ¿Escribiste esa canción después de que te volviste hermosa después de perder peso? A lo que Baekhyun respondió, Sí, escribí esta canción porque quería escuchar a otras personas decirme que soy bonita. Otro oyente le dijo a Baekhyun que estaba siguiendo su dieta de 5 comidas al día, y le preguntó cómo logró completar una dieta tan difícil. Antes de esto, Baekhyun fue noticia al perder 70 libras, pero enfatizó, Esto es solo para cuando tienes que perder peso muy rápido, esta no es una buena forma de comer. Luego explicó que su dieta solo consistía en plátanos y huevos, comía cantidades muy pequeñas de comida 5 veces al día, cada comida consistía en medio plátano y un huevo, aunque si es como Parvoram perdió 70 libras, ella continuó enfatizando, No usa esta dieta para perder peso, no tendrás energía, esperemos que Parvoram siga sus propios consejos, y también mantenga una dieta más saludable. ¿O tú qué opinas? Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 70 mil suscriptores, regalaré las 4 versiones del álbum de BTS, Mapo de Soul 7, ya solo faltan 3 mil, ¿y Jungkook de BTS sin camisa? Deja lo que estás haciendo, Jungkook sin camisa está aquí, para arruinar tu día, y posiblemente el resto de tu vida. En el episodio 97 de Room BTS, BTS tuvo una fiesta de pijamas, donde jugaron juegos, y Jungkook pateó el relleno del peluche de RM. Al comienzo del episodio, cada miembro se puso las pijamas, con las que aterrizaron su avión de papel. Jungkook se puso un handbook moderno, similar al estilo del aeropuerto, pero no lo mantuvo todo el tiempo. En el episodio detrás de escena, Jungkook se desnuda en el set, como sus miembros dicen, wow, wow, en su físico, y Vix tiende la mano para tocarlo. ¿Se puede escuchar a Jin? Gritándole al personal. Jungkook se está desnudando, filme esto, como siempre tiene los mejores intereses de ARMY en el corazón. Y BTS nunca decepciona cuando bañan a los fanáticos, con contenido durante la sequía de BTS. Después de las promociones de on de BTS, que terminaron, y los eventos y las fechas de los conciertos canceladas, debido al brote en todo el mundo, los fanáticos se han visto atrapados, en una sequía de contenido de BTS. Afortunadamente BTS lo sabía, y bañó a las ARMY, con una dosis diaria de contenido, que mantuvo vivos a los fanáticos, durante estos tiempos difíciles. Jin y Suga de BTS, recientemente publicaron selfies en Twitter, para mantener entretenidos a los fanáticos. Víto moj weavers, y compartió un montón de selfies, para nuestro placer visual. Jimin encendió una transmisión en vivo, y dio actualizaciones sobre su vida, y sus pensamientos sobre la situación actual, en todo el mundo. Por supuesto, ARMY decidió hacer una visita rápida también. Anteriormente ARMY también realizó una transmisión en vivo, y dio su crítica personal del álbum, para los fanáticos. También tocó el tema de los conciertos, y expresó sus emociones crudas, que sentía sobre las cosas, que no podía controlar. Los chicos también lanzaron clips, de ellos para Hyundai y Samsung, y mantuvieron a los fanáticos alimentados, con contenido divertido e interesante. Jimin y ARMY también insinuaron, durante una transmisión en vivo, que Jimin, que actualmente se está preparando para algo. Así que estén atentos, a los nuevos contenidos de los chicos, muy pronto. ¿Será que revelará una nueva canción? Y el nuevo cabello de RM de BTS, está haciendo que los fanáticos, se enamoren de nuevo. RM de BTS está de vuelta, con un nuevo aspecto. El 26 de marzo, Jimin celebró una transmisión sorpresa en vivo, con ARMY, y les informó, sobre lo que ha estado haciendo últimamente. Jimin también respondió preguntas, sobre su dúo Friends con V, sus sueños y más. Más adelante en la transmisión, se unió a RM, que se le ve un poco diferente, a la última vez que ARMY lo vio. RM una vez más, abandonó sus cerraduras ligeras, para volver al lado oscuro. Además de volver al negro, el cabello de RM parece haber crecido aún más, en las últimas semanas, más o menos. RM dijo una vez más, que el cabello negro, no le queda bien. Pero los fanáticos no estaban de acuerdo. Han pasado dos años, desde que RM tenía el pelo negro, y las ARMY están encantadas, de volver a verlo así. RM mantuvo su capucha puesta, durante la transmisión, pero esperemos que revele completamente su nuevo cabello pronto. Es lo malo de cuando te pintas el cabello oscuro, que se ve súper oscuro. Siento que le queda bien oscuro, pero un poco más castaño. ¿O tú qué opinas? Y niña actriz de ON, confiesa cómo es Jimin de BTS. La pequeña describió las cualidades del cantante, y cómo es trabajar con una estrella de K-pop. El video musical que BTS estrenó el pasado mes de febrero, ON, encantó a los ARMY desde el primer minuto. Y ahora una de las chicas actrices, que aparecieron en este video, habló de su experiencia con el grupo de K-pop. A través de su cuenta de Instagram, Rina Johnson compartió, a petición de algunos de sus seguidores, una historia de cuando conoció a Jimin en el set de grabación. La actriz de 13 años activó la herramienta para que sus seguidores le hicieran preguntas, entre las cuales la mayoría giraban en torno a su experiencia de haber trabajado con BTS. Una fan le preguntó cómo describes a Jimin, y cuál fue tu primera impresión. Para contestar esa pregunta, compartió una imagen del videoclip, con una escena con un niño. Jimin estaba preocupado por el niño que trabajaba con él, porque el pequeño no podía estar bajo el sol mucho tiempo. Empezó diciendo, demostrando que es una persona que se preocupa constantemente por los que están cerca de él. Jimin es el mejor amigo de V, y es muy dulce con todos, y es muy guapo, concluyó. Desde que se estrenó, demostró ser una de las producciones más fantásticas del grupo de K-pop. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden, como siempre, suscribirse para más videos como este, y compartan este video con sus amigos. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.